Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una oveja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. En esa infancia la templanza me forjó, después la vida a mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Es un lugar de maravilla para la infancia, es un lugar increíble, todo lo que se cruza ahí, todo lo bueno y todo lo malo, la carga de nostalgia que tenía ese lugar, porque estaba hecha de gente que había dejado su lugar también, y había como una nostalgia que hasta se podía tocar en el aire, es muy fuerte la carga de nostalgia. Yo llegué acá en el día 23, en febrero del año 23, tenía dos años, y mi mamá, y llegué justo a Carnaval, y yo llegué a la esquina y cuando vi tantas banderitas y tantas luces, me entusiasmé, ay mamá que linda que es la Argentina, decía yo. En la mayoría de las familias, vamos a decir, devotas a San Silberio, acá en Guaite, toda la familia de descendencia, vamos a decir, italiana, el día de San Silberio era una fiesta donde se reunía toda la familia, y se realizaban los mejores platos y las mejores mesas, vamos a decir, para la comida, vamos a decir, porque era la gran fiesta de la familia, vamos a decir, porque era el día de San Silberio. El famoso Tulio Angelosi, el que tenía la cantina en el empedrado, el verdadero Tulio. Tenía una capacidad para 300, 350, casi 400 personas. Tenía arriba y abajo, porque era un cine, arriba más o menos entraban 120, 130 personas, y abajo 350. Este pueblo estaba lleno de bolíces, vos salí de un año y estaba en el otro. Un país que se vivió, pero a lo mejor toda alegría. Durante la semana me está laburo, y el sábado a la noche sos un bacán, te encaja la poleina, pero el cuello duro, y te vení pa'l puerto de rompedor. Chetulio, pucha que sos divertido. Ahí tienen la cartita pa' buscar la comidita. Con alito, raga, almóndiga, paso doble, tango, folclore, ustedes quieran. Y empezamos. ¿Vas a cantar el tango con todo lo que comiste? Dicen, mirá, va a ser un poco difícil. No, yo lo canto. Lo canto sentado. Sobrán, cuando termino de cantar, dice, quedate en Guaite, no vayas a Buenos Aires. Dicen, ¿qué estás haciendo? Dicen, yo trabajo en el puerto. Es una voz maravillosa. Este, los dos, fue un buen. Y este es Achávez, el cantor, el último cantor de Troilo. Este también nació acá en Guaite. Por eso te digo, estos son los tres baluartes del tango de Guaite. El tango, el tango, ya te digo, de chiquito, yo lo sentía, no te puedo explicar cómo lo sentía. Era una cosa de loco. Yo me compraba todos los almas que canta, canta claro, tenía una pila en la pieza así. Y me lo pasaba todo el día, del primero al último. Había una manera de agarrar al público y traerlos al teatro, que era bien importante, viste. Y yo creo que lo logramos. Entonces la gente se veía reflejada, se veía... Y por ahí nombraba, viste, viste la lancha de Chiriminos. Chiriminos son famílias enormes de Guaite. Entonces se venían todos los Chiriminos. Frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremecen en el último adiós. Frente a la nubal, frente a Dios. La Siempreverde. Cuando se madura, le dicen, tomándole el pelo a uno, ¿no? Pero hay que remontarse al año 7, cuando se le puso el nombre. En aquel entonces había novelas de amor barato, de 20 gritas, ¿no es cierto? Entonces era un romanticismo que para hoy nos cuaja, por supuesto, pero en aquel entonces caía perfectamente. Y se bailaba como si fuera imprescindible para vivir, casi, el baile. Frente a Dios, frente al mar Yo pregunto si acaso el delito puede dar Siempre dar sin pedir más que amar Los Valles de la Verde eran un esplendor, una hermosura. Tenía un globo grande y ese globo a veces lo ponían en marcha y cuando vos bailabas te caía todo el papel picado. Tiempo de carnaval, eran hermosuras. ¿Vos serías capaz de ayudarme a conseguir todas las cosas que hay en Huayte para el museo? Porque vamos a tener un museo en Huayte, ya tenemos el edificio, tenemos que llenarlo de cosas muy viejas, muy antiguas. A mí me parecía hasta mentira eso, digo. Que digamos, tener un museo con cosas viejas. En definitiva el edificio del museo para nosotros sería como una excusa, ¿no? Y esa lancha amarilla que ves, esa lancha de flota amarilla que ves afuera, es como la sugerencia de la posibilidad de navegar y que, bueno, es bueno salir de casa y es bueno volver, ¿no? Y de ahí arrancamos a juntar todas las cosas que había en Huayte, pero había enormemente. Yo me recuerdo que en casa, donde cada casa que iba a pedir algo antiguo, no había ningún problema. Al contrario, para el museo, toma esto para el museo. Tal es así que nosotros en el museo tenemos un juego de batería de cocina, de ponza, de mi madre, de antiguo, de loza, pero una preciosura. Cada vez que voy me lo recuerdo. Y así, llenamos el museo del puerto. Alguien se preguntará qué tiene que ver con un museo, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esa idea de desarrollar la creatividad, desarrollar posibilidades de miradas que den o generen una mirada crítica del presente. Es decir, mirar el presente después de pasar por, digamos, pasar por un estadio de liberación, si querés, ¿no? La geografía de mi barrio llevó en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez, desde la luz teniendo siempre el corazón. Mirando al corazón. Mirando al corazón.